Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Shield of Light Aquí Arpy Man desde Gumnir Games y estamos en la ciudad de las ratas Hola amiguito Hola, ¿qué tal te va el día? Puñete la rata Pues bien, sin novedad, ¿vos lo lleváis con algarabía? Algo así diría ¿Cuáles son tus lecciones? Ayuda a comprender las nuevas negociaciones Oh, ¿puedo participar? Me da que la lección se va a malgastar porque eres tonta Caracéis del oído, nariz y cola básicos Pero estoy deseando participar La clase está llena, así que id de paseo Me mostraré ser digna de negociar Dame un objetivo, conozco las bases para empezar ¡Ja! No tenéis talento para el mercado Me dejáis decepcionado Pero venga, haced lo imposible Sin deseos, óculi o valerosos hechizos Negociad tanto con Volmus como con Capili con esta manzana Y convertidla en oro macizo No espero que me dejéis impresionado No sois Volmus Y ahora salís pitando O sea que tengo que... O sea que tengo que... Ajá En Capili había un... Me pedían una... Sí Una... Me daban una pala por una manzana Ahora que lo recuerdo Hola amiga rata Solo vengo a robarte Solo venía a robarte Sí Lo siento Solo venía a robarte La verdad es que solo venía a robarte Hola, por aquí ¿Os podéis acercar? Volmus Disculpad las molestias Pero necesito ayuda Escuchad ¿Es un dragón? Se comió a tus hijos Es un grifo Pues no nada tan caro Esta casa he comprado Quiero limpiarla de arriba abajo Pero me molestan Tal como iréis Unas criaturas del sótano Si pudierais ayudar A eliminarlas a un caballero Os sería muy bueno Toma rima de mierda Puerta abierta De par en par Entad sin pensar Ah, ese es un sótano Ese es un sótano Entienda Es un sótano Ajá Joder O sea, tengo que limpiar el sótano Que más que un sótano es otra cosa Pero bueno Hostia Tepillo por detrás Jajá 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 Hostia Hostia Setenta Hostia Pupa Pupa Nene Pupa Nene Pupa Pues nada No hay problema Paralizado Bueno, algo es algo Nooo Pues cagada Bueno, cagada Al menos ha curado Me queréis dejar Por favor Bueno, una araña afuera Evadido Perfecto What? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O en serio? ¿En encima con caída de frames? Flipando me ha dejado ser. Me voy a matar este paso. Me voy a matar o no me mataron. P-rra-pa-pum-pum-pum, p-rra-pa-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. y sería guay que te muriera ya sabes se muere porque no le da la puta ganas y se ha paralizado y lo van a matar joder paralizado 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 a muerte ya gracias paralizado lo han matado joder la batallita bueno no sube de nivel la prota también lo he pasado mal las criaturas oscuras nos han elegido para esta misión de limpieza con maldad y tan maldad no conozco a nadie llamado verdad o hostia homicidio no 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 Se me están reventando y acaba de empezar esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, aparte del cofre hay algo más por aquí. Maldita rata. A ver, solo dos. No, 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 no. No, 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 no. Caída de frames. Y tan caída de frames. Otro paralizado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estarán orgullosos de los que han hecho el juego, orgullosísimos. Venga, tal vez me toca enfrentarme al bicho este, a aputear lo que no está escrito, homicidio. Y ninguno beta lo más por culo del juego, en serio. En serio que me toca la moral de estas cosas. Nada de contraataque, venga. Poniendo fuerza. No, me va a putear. Sí. No, me va a atar. No, 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 no. Ah, me va a atar. Me está emputando un poco, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Pero solo un poquito... Otra vez caído de frames... Puto contraataque de mierda... Me la mata... Sí. A ver... Están siendo estos combates más duros que combates contra bosses. Estoy flipando. Bueno, está curado. Menos mal. No, no, vale. Menos mal. Otra reanimación de un castillo. Me está viniendo eso que no he pintado. Vale, con el contraataque de su madre. Con el contraataque de su madre. No, 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 no. Vale, vale. Rayo de luz. Ufff... Ah, me lo como igual. Estoy muy puteado en esta zona. Muy muy puteado. Voy a tener que subir de nivel o algún rollo de estos. O sea, farmear quiero decir, porque joder. Punto de habilidad... A ver... Con la prota... Tenemos luz estelar. A ver... A ver... Mejora de... PV... Y la hermana... Mejora de PV también. A ver... O inventario. No. Esto por el lado. Está que por aquí... Defensa por acá... Y defensa mágica... Para Aurora también. Por ahora ya. A ver... A ver... Ahora tengo que ir por aquí abajo. Vale... Ahora puedo subir por aquí... No, no, no. No, no, no. No, no, no... Vale. Debería curarme con objetos. Sí, porque no me fío ya una mierda de... No me fío una mierda ya del juego. Que te mete... Te mete bichos ya en los cofres. ¿Ves? Pues menos mal que lo he hecho. ¡Cuidado! Es el camino ansiado de tu puñetera madre. Vale, de nuevo vamos a por el fantasma el primero. O igual no, ¿eh? O sea, podemos ir a por... A por Pedrusquito. Luego a por el monger este. Y como último el... No, porque esté revivido, es cierto. No me he acordado. Joder. Joder. A ver. Tengo una defensa chachi. Que no me defiende de estas mierdas. Pero bueno. Lo bueno que todavía no ha... No se ha puesto a revivir a nadie. Este ya está en las últimas. No creo que... Ahora revive. No pasa nada. Putón. Oh oh. 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 Oh. y pues échar bien paralizado No le queda ni un punto de maná ya No le queda ni un punto de maná ya la prota se ha quedado a nada de subir de nivel y así hemos acabado ya hemos limpiado el sótano de la rata esta asquerosa me he parado ahí con la cara en la cuchilla con la cara en la cuchilla a ver que mierda de recompensa me da la puta rata ¿cómo va el sótano? ¿está limpio? lo está, pero no os has mentido estaba lleno de oscuras criaturas ¡oh vaya! ¡qué caro! por suerte el precio ya estaba fijado hijo de perra ¿sí? ¿había un contrato firmado? no, fue hablado pues cito al banquero de mi padre, señor mostacho eso no vale ni un pistacho oh dios veo que el negocio está bien atado bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí tirado? petición de Murián acabada brillo de magia por dos ya está, ¿esa basura me vas a dar? dios mío, ni tanto que va a ser esa basura lo que me va a dar es igual que hay que ir conmigo no ha sido sin duda pero si no, no puede comprender la luz los estrategias real, nos piensa que Vamos a ir a los de los capillis a pillar los de la pala con la manzana y tal. Aunque la pala no sé a quién se la puedo encajetar luego, pero bueno. Puede ser aquí, donde... Sí. Para esa hambre tan odiosa, una manzana deliciosa. No puede ser, es tan real como vos. Qué heroína. Mis deseos hechos realidad. ¡Coged esta pala! Venga. Espero que os satisfaga. Bueno, en verdad le estoy estafando, porque una pala por una manzana... Muy listo, ¿no? Es el comerciante este, pero bueno. Era la pala a quien se la encasqueta. Ni puta idea. ¿Quién quiere una pala? Hola señor, ¿quiere esta una pala? No. ¿Quién quiere una pala? ¿Quién está una pala? No. ¿Una pala? Algunos días, ¿quiere esta una pala? Bueno, otra parte del mapa, lo del bosque de... Maceo, ¿quiere esta una pala? Para limpiar una zona de un árbol o algo así. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Yo espero que veas la pala. Yo estoy ressustando, sigá blanquino. ¿Es esta la casa del viejo de la aldea? Prepárate, esos invasores quieren pelea. ¡No, no, no! ¡Cortar todos! ¡Ajá! ¡Roca! ¡Plank! ¡Plank! Vale, araña afuera, nivel veinticuatro. No, 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 no. ¡Cantamos! ¡Luz de todo! ¡Luz de todo! ¡Por la noche, por la noche! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Joder, ¡130 dasas al pador! me lo saco... para allá afuera... bien... hay más... cuantas arañas hay aquí... no son difíciles estos bichos y nos dan mala experiencia... todas esas bichas... todo eso... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es que han abierto estas cosas? O igual se rellenan los cofres o algo, no lo sé, pero... Me sabe muy raro no haber... No haber abierto esos cofres. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No se ve. No se ve. Ya, no se ve. Cerrado también. No se ve. No se ve. No se ve. ¡Vamos a ver. otra cerrada pues no sé dónde estará el hermano tengo ni puta idea bueno vamos a volver a a ratalandia a ver inventario, tenemos cambia la pala, pero aquí le ha cambiado la pala el ayudante de un sepulturero ideal para acabar ¿y dónde encuentro yo un sepulturero? ni puta idea señor superrata hola que tal? disculpad señor ratón para subir como haríais complicado todo en la pureza sería y con esta economía ya tenemos bastantes preocupaciones nuestra pobre cámara vacía está pasando horrores un ratón gigantesco hablar con ellos es perder el tiempo que puto asco de bicho no es que un capital queréis compartir ya todos podéis partir ajá o sea son ratones y banqueros hola a todos oh una rata arquera ratón joven parece que queréis llegar al templo allá arriba conozco una alternativa si queréis os acompaño en vuestra curiosa aventura seguro que os compensa y también a mí sin duda adelante a la montaña si ese ratón se me acerca lo machacaré con saña robert se ha unido al grupo el ratón robert entiendo por la boca o algo así del gigante se vamos a entrar seguro que fatalidad no hay puente oh magna vas a ayudarnos no veo a nadie presente no te veo donde estás mis estrellas atrás la montaña cobra vida nos admiten visitantes pero quieren tomar algo tengo aguas de manantial muy fresquitas y sacientes muy amable ahora no hola encanto yo soy magna magna un placer conocerte buscamos el templo entre las nubes un momento por favor me está entrando un temblor me he quedado sin aliento no estoy muy bien lo siento problemas del corazón ando un poco fastidiada magna tenemos que entrar y abrir esa caja fuerte de los volmus propiedad bueno pues entra por mi boca tú siempre tan ocupado Robert intentadlo venga entrad que mal rollo o sea nos metemos en el cuerpo de una gigante de piedra a la paraya sepa que o no Robert gracias por vuestra generosidad no ha sido gratuita esta oportunidad ajá tenía truco la reina nuestra tesora aprisionó abrir la puerta de nuestra cámara secreta se correrá la voz de mi nueva promoción es que este monstruo nos engaña Robert que relación tenéis con esta montaña los mercaderes de volmus nos solemos desplazar por medio de magna vamos de uno a otro lugar ella carga con todo y compramos y vendemos a un ritmo espectacular hasta que la nueva reina Umbra vino a morar mientras la noche y magna empezaban a soñar cuatro telarañas dejó en el corazón de magna ellos llevarán del templo a su parte más alta o sea que el boss de este sitio será una araña gigante o algo por el estilo que asco me va a dar eso bueno lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo hasta ahora